Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete en la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete en la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. ¿Qué tal? Esta es la información más importante que le presentamos al momento. Encuentran muerto a joven a un lado de su vehículo en Acuña, salió a trabajar a las 2.40 de la madrugada. Refuerzan vigilancia en entradas de Piedras Negras, afirma el fiscal Gerardo Márquez, que hoy estuvo en Piedras Negras. Durante su recorrido, el fiscal Gerardo Márquez se reunió con autoridades del condado de Maverick sobre temas de seguridad. Revientan célula de halcones del crimen organizado aquí en Piedras Negras, se hacían pasar por migrantes. Encuentran a un migrante ecuateriano sin vida al norte del condado de Maverick. Albergues para migrantes seguirán cerrados, detectan 21 casos de COVID deportados. Casa Omnia confía en aumentar capacidad de atención a menores. Suma Coahuila 40 nuevos casos de COVID y 5 decesos. Hay 7 contagios en Piedras Negras. Semáforo en verde y vacunación da confianza a familias para adquirir paquetes vacacionales al interior del país. Entrega el alcalde la remodelación de área recreativa en Lomas de la Villa. A partir de este viernes se paga el bimestre julio-agosto del programa 68 y más. El apoyo viene con un incremento de 400 pesos. No hay denuncia del robo al centro de salud de la colonia Lázaro Cárdenas de esto. Y mucho más esta noche en Telezócaro. Nosotros ya estamos listos y en martes, en martes así comenzamos. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. El pronóstico del tiempo esta noche de martes, una temperatura mínima en los 25 grados. Tenemos 32 esta tarde noche. La madrugada será de 25 grados con una bocanada de aire caliente a una velocidad estimada en los 21 kilómetros por hora. El resto de la semana, miércoles ya mitad de semana 37 como máxima, jueves 37, viernes 38, sábado 37 y domingo 36 grados. Olvídese usted de las probabilidades de lluvia que no hay ya en Piedras Negras. Todo lo que queda de esta semana, calor, calor y más calor. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Ocho ya con cuatro, temperatura en Piedras Negras en los 32 grados centígrados. Vamos al puente internacional número 2, ese que nunca cierra y hay movimiento precisamente en el puente internacional número 2. De caseta a caseta, el puente internacional número 2. Tipo de cambio, cómo se cotiza el peso frente al dólar a la compra en 17,50 y a la venta en 19,50. Así está la cotización del peso frente al dólar. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto me da recibir en esta edición de Telezócalo. Bueno, vamos de lleno a la información que es bastante y comenzamos con la nota roja. Encontraron sin vida a un joven en Ciudad Acuña, Coahuila. Personal de la Fiscalía General del Estado adscrito al municipio de Acuña tomó conocimiento esta mañana de la muerte de una persona de sexo masculino identificado como Saúl de 25 años y localizado sin vida a un costado de su vehículo en el libramiento sur poniente y la intersección con el antiguo camino a las cuevas. De acuerdo a las primeras investigaciones del día de hoy, la Fiscalía informó que el cuerpo del oxiso fue trasladado para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte. En información que dieron a conocer posteriormente las autoridades de la Fiscalía informaron que se había detenido a dos personas, Juan Lorenzo N., de 23 años, y a Jordi Alejandro, de 18, a quienes se les relaciona con la muerte precisamente de Saúl. Al momento de su detención se les aseguró arma blanca, así como varios artefactos de acuerdo a la información que trascendió por parte de la Fiscalía General del Estado. A las 8 con 6 le informó que se detectó a una célula de halcones que se hacían pasar por migrantes, sin embargo, tenían relación con el crimen organizado. Cuestionado sobre la ola de violencia que se vive desde el pasado fin de semana en Tamaulipas, el presidente municipal reconoció que fue uno de los principales temas que se abordaron en la reunión semanal de seguridad del lunes. Claudio Mario Bresgarza detalló que en ese tenor se presentaron los resultados de un operativo realizado en un lapso de cerca de 10 días, donde se detuvo a varias personas que formaban parte de una red de halconeo del crimen organizado. señaló que la intención de estos era hacerse pasar por migrantes, pidiendo dinero en algunos cruceros y otros puntos de la ciudad, pero con la finalidad de estar al servicio de la delincuencia y dar por menores de las acciones de las corporaciones. Bresgarza estableció que las autoridades de los tres niveles de gobierno se mantienen en permanente alerta sobre cualquier situación de inseguridad, con trabajos de inteligencia y operativos para evitar que se presenten hechos que lamentar. Ayer la reunión de seguridad que se realiza cada lunes en Piedras Negras en la presidencia municipal tuvo que ver con parte de este tema. En estos últimos 10 días varias personas fueron detenidas que pretendían convertirse en halcones de la delincuencia organizada. Piedras Negras lucha afanosamente por mantener a la ciudad tranquila ante un problema migratorio muy grave, muy grave que se está dando en el país y que producto de la inseguridad que viven estados vecinos como Tamaulipas se está acrecentando aquí. Y a veces el confundir entre una persona que busca ganarse un peso limpiando un vidrio o algo, confundirse con una persona que tiene que ver con el crimen organizado como un halcón. Afortunadamente esta célula fue detenida en varios operativos en los últimos 10 días, que nos congratulamos en la mesa de seguridad que se realiza aquí en Piedras Negras. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho ya con ocho y la temperatura en Piedras Negras en los 32 grados centígrados. El día de hoy aquí en Piedras Negras estuvo el fiscal Gerardo Márquez y él afirmó que todos los accesos a Piedras Negras están siendo vigilados. Después de los acontecimientos que se han venido registrando en Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia en coordinación con las distintas corporaciones policíacas lleva a cabo el reforzamiento de la vigilancia a las entradas de Coahuila. El fiscal general Gerardo Márquez de Guevara indicó que desde hace tres años se cuenta con un filtro en la carretera Guerrero con el fin de evitar que se infiltren grupos del crimen organizado. Desde hace aproximadamente tres años este tipo de puntos de revisión, no solamente en las carreteras que colindan con el estado de Tamaulipas y de Nuevo León, sino también en las brechas. Tenemos apostados puntos de revisión tanto con la Guardia Nacional, con el Ejército, con las mismas policías estatales y las municipales de los municipios que colindan con los estados vecinos. Se está fortaleciendo. Esta es una estrategia que es permanente, aunque ahora puede ser objeto de un fortalecimiento. Con la edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés. Después de estar aquí en Piedras Negras, el fiscal se dio cita en la vecina ciudad de Golpaz, en donde tuvo una reunión importante con autoridades precisamente del condado de Maverick y funcionarios de la fiscalía, en donde sostuvieron una reunión de trabajo sobre el tema de avances en temas de seguridad. Previo a su reunión primero con el jefe de policía Alberto Guajardo, La mañana de este martes, el fiscal dijo que en el intercambio de información sobre los hechos que se dan en forma de comunidad entre Coahuila y Texas, se ha logrado llegar a un buen nivel de comunicación. Afirmó que temas como los autos robados, desaparición de personas, extorsiones, individuos pendientes con la justicia, son situaciones que se trabajan a diario. El fiscal Márquez estuvo acompañado por los delegados de Piedras Negras, Víctor Rodríguez y de Acuña, Mario Manuel Castronarro, así como directores de distintos departamentos de la fiscalía. Por su parte, autoridades del condado estuvieron a cargo del sheriff Tom Schmerber, quien dijo que es muy halagador que las autoridades de México, en especial de Coahuila, tengan una excelente comunicación con el condado de Maverick. Esto fue lo que dijo el fiscal antes de la reunión. El departamento de policía y sheriff. Bueno, hemos estado teniendo algunas reuniones de trabajo con las autoridades norteamericanas, particularmente de Eagle Pass, con el propósito de intercambiar información para aclarar los delitos que en forma común se presentan, tanto en el estado de Texas como en Coahuila, en Piedras Negras e Eagle Pass, en relación con autos robados, con órdenes de aprehensión pendientes, con desaparición de personas, con extorsiones, con todo esto. Y creo que nos ha dado resultado. Hoy tenemos una reunión de trabajo donde estamos informando los resultados, donde además también se generan algunas estrategias de prevención del delito. Es muy oportuna la coordinación y la comunicación que tenemos ambos estados, de ambos países, y esto permite contener las estadísticas delincuenciales. Creo que desde hace un buen tiempo, por lo menos tres, cuatro años, las estadísticas en el norte del estado de Coahuila y en el sur del estado de Texas se mantienen en buen nivel. Ocho ya con doce y la temperatura en los 32 grados centígrados, la autoridad en Estados Unidos, en especial de Texas, ha pedido apoyo a las autoridades de Florida para que envíen más elementos y salvaguardar la frontera sur. El gobierno de Texas ha pedido apoyo del estado de Florida para que envíe a un grupo de oficiales a dar asistencia a la patrulla fronteriza en la región sur colindante con México, por donde el cruce de ilegales se encuentra en un nivel muy elevado. Al señalar lo anterior, el sheriff Thomas Umarver dijo que no está de acuerdo con esa decisión e inclusive le preocupa porque tomando en cuenta que en esta comunidad la habita un 80 o 90 por ciento de ciudadanos de origen hispano, teme que vaya a haber mucha confusión con quienes están legalmente en el país. Estamos esperando unas patrullas, según el gobernador de Texas pidió ayuda y vienen patrullas de Florida, que son troopers, son policías de Florida, parece que otro estado entiendo. Eso me preocupa mucho porque vienen gentes que no conocen nuestra comunidad. Aquí en el Mary County, toda la comunidad casi son, el 80 o 9 por ciento son los hispanos. Yo no me preocupa de que van a, no conocen a la gente, van a estar parando gente que son de aquí, o quieren arrestar gente que son de aquí, que piensen que son inmigrantes sin documentos y eso no me gusta a mí y yo sé que la gente va a estar llamándome a mí para quejándome, ¿verdad? Quejándose. Una vez, este, cuando yo estaba en la patrulla hace años atrás, este, respondieron los soldados, este, también una cosa por un problema así, allá por presidio, el condado de presidio, hubo un accidente, un soldado vio a un joven lejos, pero ese joven andaba jugando sus chivas y le tiraron un balazo y lo mataron, al joven ese. Sí, es un problema grande, ¿verdad? Y es lo que yo quiero prevenir, ojalá que no pasen un accidente así que viene gente de afuera, de Florida, en Florida, es muy diferente que la frontera de aquí de Texas y México, ¿verdad? Es que eso sí me preocupa mucho, no estoy de acuerdo. Si vienen, me gustaría que los pusieran mejor, así como cuando tuvimos el problema de las caravanas, que estaban todos los cruppers, todos los vehículos del departamento del estado, así en los cruces del río, ¿verdad? Me gustaría que los pusieran así mejor. Para Superchannel 12, L.A. Zaribarra. Ya son las 8 con 14, hablando de la vecina ciudad de Golpaz, un grupo de migrantes se entregaron a las autoridades del CBP, vea por qué. Una decena de indocumentados sorprendió a oficiales de aduanas y protección fronteriza, cuando por la mañana del martes llegaron a entregarse en las instalaciones del Puente Internacional Nº 1, tras haber cruzado por el río Bravo. Los hombres, mujeres y algunos menores de edad, extrañamente no fueron vistos por los agentes de la patrulla fronteriza, a pesar de que atravesaron el área del Shelby Park. Caminaron por la calle Comercial, luego Garrison y finalmente las instalaciones federales de CBP. Fueron puestos en custodia y luego entregados a la patrulla fronteriza, la que se hizo cargo de su procesamiento en una de las estaciones migratorias de esta ciudad, para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Exactamente a las 8 con 15, hacemos una pausa comercial, o se vaya que cuando regresemos, fueron deportados 21 migrantes, tenían COVID, con eso volvemos. En Pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. Nuestra gasolina es la mejor del país y nuestro servicio el más confiable. Contamos con 9 estaciones en la ciudad, estaciones en las que podrás encontrar a un aliado. Revisamos la presión de tus llantas, el aceite. Limpiamos tu parabrisas y despachamos la mejor gasolina. Gasolina con 7 agentes aditivos que limpian y protegen tu motor. En Pemex, encuentra a un aliado. Pemex, aquí está. Mi palabra, mi palabra, mi palabra es Coahuila, mi casa, mi alma, mi vida. Mi palabra, mi palabra, mi palabra es Coahuila, su gente tan buena y unida. ¿Cómo dice? Mi palabra, mi palabra, mi palabra es Coahuila, mi tierra norteña querida. Coahuila. UDC, Unidad Democrática de Coahuila, mi palabra es Coahuila. Ahora, las y los trabajadores tienen garantizados derechos sindicales y de contratación colectiva. Mejores condiciones de trabajo, de seguridad social y un reparto justo de utilidades. En la sesenta y cuatro legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas en materia laboral. Quedaron protegidos los derechos de quienes trabajan a distancia. Y está prohibida la subcontratación explotadora. Se permite solo la especializada. Senado de la República. Cercanía y resultados. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales. Atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Con agua. Y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Con agua. Gobierno de México. Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Ya con 18, la temperatura en Piedras Negras, 32 grados. La historia de los migrantes, el calvario por el que atraviesan. En muchos de esos términos, lamentablemente, pierden la vida. Voy a hacer enlace con Mario Enrique Alvarado Campos. Y cuando regresemos, le tengo una historia triste de un migrante que viene de Ecuador. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los que están viendo en este momento. Se percian el 12. El informe que se generó este martes tiene que ver con los accidentes viales. El primero que te voy a presentar ocurrió en la colonia Gobernadores. Y desafortunadamente, es la segunda ocasión que para el señor Moisés, bueno, pues, le chocan su barda, eso, sobre la calle Humberto Moreira, de la colonia Gobernadores. Este vehículo que vemos en pantalla, Héctor, por Contour, circulaba a exceso de velocidad. Un momento que se encontraba acostado, pero que el fuerte impacto lo hizo levantarse de inmediato de la cama para subir a ver qué era lo que ocurría. Al momento de salir, menciona que el conductor de este vehículo iba completamente alcoholizado, caminando por toda la calle para perderse en el horizonte. Un momento de tránsito y seguridad también llegaron para que marchen los cimientos de los testes. Bueno, únicamente se presentaron los daños materiales en el vehículo que estamos viendo en pantalla y algunos daños en su cerca y en el arbolito donde se perdió este aparentemente ebrio conducto. Tránsito y realidad consignó este accidente a asuntos viales. Otro más que se presentó para la zona centro fue entre un vehículo Honda y un vehículo de la marca, pero estos efectos ocurrieron sobre el cruce de Cicoténtaco y Abasolo. Y bueno, en esta ocasión, ninguno de los involucrados acepta la responsabilidad. El que vemos en pantalla es el que se llevó la peor parte y argumenta que él tenía el semáforo en verde y el vehículo color blanco que vemos en pantalla. El que también menciona que estaba el semáforo en verde. Hay que destacar que en Macaño y Cicoténtaco, aparte del semáforo, hay un señalamiento real. Así que se tiene un poco más de responsabilidad que el vehículo color rojo que vemos en pantalla. Pero bueno, ya como que ninguno se puso de acuerdo, así que este accidente también fue consignado asuntos viales. Donde sí hubo un acuerdo, fue el que te voy a presentar ya para finalizar, Héctor. Esto ocurrió ya al final de Piedras Negras en la colonia Pincarreal. Ni siquiera de las consecuencias de ir en el celular o simplemente ir distraído al volante. Y es que el conductor de este camión, de personal, de transporte, bueno, pues, identificado como Luis, estaba haciendo su alto correctamente. La unidad Chevrolet Track que estamos viendo en pantalla, conducida por Ángel, muy difícilmente iba a provocar un choque así. Y no había otra manera de provocarlo, o sea, que precisamente ir distraído. El choque sí tuvo algo aparatoso, afortunadamente no hubo personas que resultaran con algún golpe, con alguna lesión, pero sí estuvo bastante, bastante aparatoso. El choque, una distracción, es lo que ocasionó este percance. El choque, una distracción, es lo que ocurrió en la calle El Agua, allá en la colonia Pincarreal Tránsito, que debió haber ido para tomar conocimiento. Y, bueno, pues, entre ambos conductores se llegó a un acuerdo, ya que también el conductor responsable tiene asegurado. En el momento, información que se genera en las ciudades. Pues vaya percance automovilístico este que nos das a conocer, Mario Enrique, todo por causa del celular, por conducir con el celular. Mira nada más lo que le va a costar la llamada, la selfie o el WhatsApp con quien estaba platicando. Y hay otro dato interesante, porque estos accidentes que presentaron en un tiempo estimado, no va a llegar a 30 minutos. Qué bárbaro. Gracias, Mario, por la información que tengas. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Tres accidentes en menos de 30 minutos. Estás hablando que uno, qué bruto, ¿eh? Este, muy mal, muy mal. Todo por el celular. Por eso la autoridad nos invita a evitar conducir con el celular en la mano. Hay que, de verdad, hacer esas campañas para dejar el celular. Y si nos ven con el celular, pues ni modo, ¿no? Hay que pagar las consecuencias y no con esto, con una multa. 8 con 22. Lamentablemente, la historia de los migrantes. El calvario por el que atraviesan a diario, buscando alcanzar el mal llamado sueño norteamericano. Una persona de Ecuador perdió la vida. El cuerpo de un migrante ecuatoriano fue encontrado en una zona de monte a la altura del Thompson Road, cerca de la antigua mina de Carbón Dos Repúblicas, la tarde de lunes. Así lo confirmaron autoridades de la Patrulla Fronteriza y del Departamento del Sheriff y fue corroborado por un juez de paz que dio fe del hallazgo, el que ordenó a una casa funeraria levantar el cuerpo y mantenerlo en custodia. Aunque no se precisa hasta en tanto se tenga el resultado de la autopsia, la autoridad prevé que el hombre pudo haber muerto por deshidratación ante la falta de consumo de agua, alimento y estar expuesto por tiempos prolongados a las altas temperaturas. En lo que va de este año son 51 migrantes que fallecen en su intento de buscar el sueño americano en esta región sur de Texas, según cifras registradas por las autoridades consulares. La crisis migratoria se ha vuelto cada vez más compleja y difícil de atacar, dado que tiene implicaciones no solamente locales o regionales, sino de carácter global y por ello mucho más complejo de abordar, reconoció Claudio Mario Bres Garza. El presidente municipal de Piedras Negras añadió que la realidad es que este fenómeno se ha salido de control para todos los países y autoridades implicadas, pero es en las ciudades fronterizas, como la nuestra, donde más se resiente. Añadió que en los últimos días, producto de las numerosas y frecuentes deportaciones que hace Estados Unidos por esta localidad, se detectaron 21 casos de COVID-19 entre migrantes, tema que por fortuna se atendió de inmediato. Seguimos tratando el tema de migrantes que tiene muchas facetas. Este que les he explicado, donde a veces se confunden en algunos puntos de la ciudad con un migrante que pide un solo dinero para poder comer, pero que pueden ser de estos otros migrantes. Llevábamos hasta la semana pasada, concretamente el día 17, teníamos 21 casos confirmados de COVID-19 de personas que han sido retornados a suelo mexicano en Piedras Negras, venían contagiados. Hicimos el operativo rápidamente para poderlos poner a salvo y que los llevásemos a su destino final. Y bueno, son de las cosas que estamos viviendo a diario en materia migratoria. Es por ello que, por lo pronto, aseguró que todos los albergues para migrantes habrán de seguir cerrados, como hasta ahora, aunque ello también ha representado un incremento en el número de casas de seguridad. Bresgar se indicó que es producto del hacinamiento en esas viviendas en donde se dan los contagios, además del riesgo que representa que muchas de ellas sean operadas por el crimen organizado. Hasta este momento sí, y tocas otro tema. Más que los albergues, el problema que se nos ha venido creando es estas casas de seguridad, donde en una forma indiscriminada, en un lugar muy pequeño, asinan a muchas personas que está peor que una casa de migrantes, y que ahí es donde se da el problema de los contagios. El problema de que estas casas de seguridad buscan ser controladas por el crimen organizado, por el negocio tan rentable que esto representa. Entonces es un problema complejo que estamos tratando de abatir. Ustedes como medios de comunicación han sido testigos que en las últimas semanas pareciera que no hay una semana en que una casa al menos no sea pues encontrada, los propios vecinos nos ayudan. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Hay una persona que fue denunciada por fraude, es de Saltillo, es ingeniero en Mecatrónica, Diego Humberto N. Tiene 10 días para arreglar esta situación. En caso de que no se llegue el acuerdo entre el ingeniero Megatrónica, Diego Humberto Portillo Calvido, acusado del delito de fraude de un millón de pesos y usurpación de profesión en agravio de Gustavo César N., se enviará la carpeta de investigación en la coordinación de medios masivos para solicitar la orden de arresto. Lo anterior fue informado por el coordinador de ministerios públicos, Rogelio Gómez Rodríguez. Bueno, en este caso esta carpeta en un primer momento se turna a lo que son los medios alternos, destacando pues que uno de los principios de este tipo de mediaciones, la voluntad de las personas, se realiza lo que es primeramente una invitación para efecto de conciliar este tipo de situación o delito. En el caso de que la persona no asista, pues bueno, se pudiera llevar a cabo una segunda invitación. De lo contrario, pues cuando las partes manifiestan que no están en aptitud de llegar a una conciliación, se turna nuevamente a la agencia de investigación para efectos de continuar con las indagaciones. Con la edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Armando Valdés. Ya con 28, temperatura 32 grados centígrados, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos de la pausa hablaremos del COVID-19. No se vaya, ya regresamos. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no el de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. ¿Científica? ¿Llegar a tener tu propia empresa antes de tus 30 años? ¿O cambiar la perspectiva y el curso de lo que conocemos? Tenemos la clave, la llave, esa oportunidad que buscas, porque creemos en la ambición de lograr tus sueños. Creemos en lo que puedes llegar a ser, porque no importa de dónde seas, sino a dónde vas. Tenemos más de 3.000 profesores expertos en sus áreas, con dedicación, con pasión por tu profesión. Con 1.095 días, obtendrás los conocimientos que necesitas. Así lo lograrás. En Universidad Vizcaya podrás estudiar la licenciatura que buscas en uno de nuestros 31 campus, distribuidos en el país con presencia en 14 estados de la República, de norte a sur, de oriente a poniente. Porque se trata de ti, de tu educación, de tu futuro. Todas nuestras licenciaturas están avaladas por la SEP. Y si aún hace falta más, tenemos 20 años preparando exitosos profesionistas. Más de 40.000 egresados y 35.000 estudiantes nos respaldan. Solo faltas tú. ¿Qué esperas para formar parte de la familia Vizcaya? Porque sabemos que el hacer nunca para, celebramos a los que desde temprano hacen que las cosas sucedan. Celebramos a los que apoyan a quienes no se detienen. Y a los que encontraron la manera de estar siempre cerca. Celebramos a los que siguen haciendo. Constellation Brands. La cervecera que hace. ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia. Ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre. En donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes. Visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo. Ubicado en calle de los Maestros en Colonia Guadalupe. A espaldas de la técnica 84. 28 minutos para que sean ya las 9, la temperatura en Piedras Negras en los 31 grados centígros. Le invito a compartir conmigo las imágenes del COVID-19. ¿Cómo se comportó hoy la numeralia del COVID? 40 nuevos casos. Estamos bajando o estamos siendo más flexibles en el tema. Cada día van más los casos de COVID en la entidad. 40 el día de hoy. En Piedras Negras fueron 7. Y lamentablemente hubo defunciones. Una mujer de 54 años en Monclova. Un hombre de 60 años en Torreón. Una mujer de 53 años en Saltillo. Una mujer de 32 años en Sabinas. Y una dama de 72 años en Abbas. 5 personas murieron víctimas del COVID-19. Hay que recordar que Coahuila se encuentra en semáforo verde. Y con la vacunación para los de 60 y más. Para los de 50 y más. La gente ya empezó a hacer confianza. Y se está incrementando la venta de paquetes vacacionales. El propietario de una agencia de viajes, Ramón Rosales. Reconoció que en la actualidad. Cada vez son más las personas o familias. Que se acercan a pedir detalles. Y hacer cotizaciones. Por paquetes turísticos a diferentes puntos del país. Estableció que el avance en la vacunación. Les da la confianza para querer. Después de mucho tiempo. Tomar vacaciones. Y qué mejor que hacerlo en alguno de los destinos de playa. Que ya están disponibles. Dijo que también muchas personas. Las personas que compraron sus paquetes el año pasado. Con muy buenos precios. Los podrían hacer válidos en los meses que restan del 2021. Mientras que ahora. Los costos ya se ajustaron a la alza. Agregó que por el momento. El único inconveniente que enfrentan. Es que Tamaulipas y Coahuila. Utilizan el mismo aeropuerto en Nuevo León. Por lo que algunos vuelos. Llegan a demorarse o saturarse. Ya iniciaron las familias a venir a preguntar. Sobre todo por paquetes vacacionales. Ahora que salgan los muchachos de la escuela. Aquí el problema es de que gente. Que con anticipación. Hizo todas sus reservaciones y todo. Fueron los ganones. Porque ahorita ya difícilmente. Estamos encontrando. Pero ya las tarifas son un poquito más caras. Pero aún hay. Todavía para julio y agosto. Todavía queda muchísimos lugares. Aquí el problema es de que. No nada más. Como vendemos saliendo. Generalmente de Monterrey. Los aviones directos. Entonces aquí el problema es de que. Va Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Son tres estados que se juntan ahí en Monterrey. Y son los que salen. Ese es principalmente. Lo que tenemos ahorita nosotros en contra. Con imágenes de José Hernández. Para Super Channel 12. Ángel Robles Estrada. 8 con 35. 25. Y serán ya las 9 de la noche. Ayer le dábamos a conocer. Lo que hicieron un par de ladrones. Fueron al centro de salud. Y se robaron la mufa. No contentos con eso. Echaron a perder más de 40 vacunas. Y lamentablemente. No han ido las autoridades. A poner la denuncia formal. Hasta el momento no se ha recibido la denuncia formal. Del robo cometido al centro de salud. De la colonia Lázaro Cárdenas. Desde donde se robaron el cableado eléctrico. Y que provocó se echar a perder vacunas. Y medicamento diverso. Sin embargo. La investigación inició al recibir el reporte del robo. De acuerdo a lo que mencionó el coordinador de ministerios públicos. Rogelio Gómez Rodríguez. Sí, efectivamente. Aún no ha comparecido. En este caso. La persona encargada. Para poder llevar a cabo. La presentación de la denuncia. En base a los hechos que se suscitaron en días pasados. Por el delito de robo. No obstante. A través de lo que es el reporte. Y el informe policial homologado. La fiscalía. En este caso. Realizado las indagaciones pertinentes. Para efectos. De recabar. Tanto los medios de prueba. Que los datos de prueba. Que en este caso. Puedan ser susceptibles. Del esclarecimiento del hecho. Y la identificación de los. O el responsable. En este sentido. Pues bueno. Hay que destacar. Que una de las primeras. De los primeros datos. Que se pueden allegar. Son como los mismos testimonios. O incluso. Cámaras de videograbación. Para efecto de que estas con posterioridad. No puedan ser alteradas o borradas. Pues es por eso que se recaban. Con independencia de la presentación de la denuncia. Con la edición de Tomás Casas. Para Superchannel 12. Armando Valdés. Bueno. Esperemos que la autoridad correspondiente. Haga lo propio. Obviamente denuncie estos hechos. 8.36. 24. Y serán las 9. Cuando comenzó esta pandemia. Las escuelas cerraron. Las iglesias cerraron. Los centros comerciales. Eran muy estrictos. En la entrada. A las personas. Incluso hay algunos. Que todavía no permiten la entrada. De niños. Hablando de niños. Los que sufrieron también. Fueron los que van a OVNIA. Casa OVNIA. Que son tres en piedras negras. Pues OVNIA. También ya está. A nada. De abrir sus puertas. Desde hace ya algunas semanas. Se le permitió. A OVNIA. Casa del niño. Poder regresar a la actividad. Por lo que actualmente. Están atendiendo. De entre 20 a 25 menores. Informó Guadalupe Bastido Campo. Director del organismo. Comentó que por el momento. Solo están brindando el servicio. En dos de las casas. Ya que la primera de ellas. Se encuentra actualmente. Con trabajos de rehabilitación. Por lo que una vez concluidos. Se podrá abrir. Señaló que de acuerdo. A como avanza el tema de la vacunación. Y de mantener. El semáforo epidemiológico en verde. Confían en que para el mes de septiembre. Ya se pueda atender. A todos los niños. En toda su capacidad. En las tres casas. Gracias a Dios. Ya nos permitieron. Abrir las casas. En este momento. Están dos casas. Abiertas. Porque la casa una. La estamos habilitando. Este. Con un. Con una asistencia. De veinte. Veinticinco niños. En cada casa. Por. Por. Por efectos de pandemia. Que no podemos tener. Toda la población completa. Pero gracias a Dios. Ya. Ya estamos. Este. Laborando con los niños. Ofreciéndoles a los niños. Lo que necesitan. De continuar así. El tema de la pandemia. Es decir. Con contagios a la baja. Y mantener el semáforo en verde. ¿Podrían recibir? En un. Yo espero que sí. Yo espero que en septiembre. Ya podamos tener matrícula completa. Y ya podamos abrir la casa uno. Para ya ofrecer a todos los niños. Lo que necesiten. Con imágenes de José Hernández. Para Super Channel 12. Ángel Robles Estrada. Ya son a las ocho con treinta y ocho. El centro de salud de la colonia Mundo Nuevo. Está ofreciendo consultas. En la tarde. Como una forma de evitar que pacientes. Que no presenten una urgencia real. Acudan al hospital Salvador Charrea. Para ser atendidos. El centro de salud Mundo Nuevo. Ofrece el servicio de consulta externa. En horario de las doce y media del mediodía. A las siete y treinta de la noche. De lunes a viernes. Lo anterior fue dado a conocer. Por la directora de la mencionada clínica. Doctora Lisset Camarillo. Y agregó que ese servicio. Se complementa con las áreas de farmacia. Y archivo. Por lo tanto. Aclaró que el resto de los departamentos. O áreas no están abiertos por las tardes. Como sería el caso de vacunas o laboratorio. Entre otros. Y agregó que actualmente. Tomando en cuenta la demanda. Solo opera un consultorio. La doctora Camarillo Sonora. Indicó que el procedimiento. Que se está aplicando. Es sin cita. Por lo que el paciente. Llega al centro de salud Mundo Nuevo. Acude al departamento de archivo. Y posteriormente. Se traslada al consultorio. En espera de ser llamado. Solamente es la consulta externa. Igual que en el turno matutino. Solamente es la consulta. Con un médico general. Y está abierta a farmacia. Y el archivo. Doctora. En un momento dado. ¿Hay que hacer cita? ¿O cuál es el procedimiento? Ahorita. Por el momento. Solamente. El paciente llega. Se registra en archivo. Y se otorga la consulta. ¿Es únicamente para consulta de médico general? Sí. ¿Es para consulta de medicina general? Obviamente que no sea una urgencia. Que sea una consulta. Como la de todos los días. Para eso está abierto el turno vespertino. Y eso más que nada también. En apoyo al hospital. Para que las urgencias que no son reales. En el hospital. Pues se despejen un poquito de allá. Y se deje el espacio. Para las urgencias que son reales. ¿Servicios como vacunas? ¿Y eso todavía? No, solamente es la consulta. En el turno de la tarde. Con imágenes de edición de Tomás Casas. Para Super Channel 12. Edmundo Garzalara. Viene una jornada interesante. Para la detección de cardiopatías congénitas. Esta es la información. El hospital Salvador Chauría de Piedras Negras. Fue seleccionado por la Secretaría de Salud de Coahuila. Como sede para la jornada de detección. De cardiopatías congénitas. Que se realizará como parte del programa. Cambiando Vidas. Señaló la doctora Elba Rosario Tello Orduña. Directora de la institución. Explicó que los días 9 y 10 de julio. Estarán en el hospital que dirige. Un grupo de cardiólogos de Saltillo y Torrión. Que se encargarán de evaluar a cada uno de los pacientes. Que previamente se han registrado. En la jefatura de consulta externa. La doctora Tello Orduña mencionó que por lo tanto. Se estará elaborando un preregistro de pacientes. Que presenten soplo de corazón. Coloración morada de piel, uñas o labios. Retraso en el crecimiento. Fatiga o sudoración durante la alimentación. Desmayos o palpitaciones. Entre otros. La directora del hospital Salvador Chauría. Declaró que una vez revisados estos pacientes. El grupo de especialistas determinará. Quienes de ellos pueden ser trasladados a Saltillo. Para una operación gratuita. Que les permita corregir su padecimiento. Lo que se va a hacer es. Van a venir un grupo de expertos. Que son cardiólogos pediatras. Y ellos a su vez van a hacer una evaluación. De todos aquellos pacientes. Que se anoten con nosotros. Y en caso de que requieran algún tipo de cirugía. Se les realizará en la ciudad de Saltillo, Coahuila. ¿Qué día van a estar estos cardiólogos? Ellos van a venir aquí al hospital. Los días 9 y 10 de julio. Lo que vamos a hacer ahorita es un preregistro. Invitamos a la población. Quien conozca a pacientitos. Que tengan estas características. Llamen al hospital. Al 42200. Ahí en la extensión de dirección. Se les van a tomar sus datos. Para tener una idea. Del número de pacientes que vamos a revisar. ¿Qué síntomas o qué señales. Como padres de familia. Podemos observar. Para que sean candidatos a ser atendidos. Bueno, a veces son niños pequeños que no aumentan de peso. Algunos pueden tener coloración violácea o azulada de los labios. De las uñas. Dificultad para que se agitan con facilidad. Ante cualquier tipo de esfuerzo físico. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12. Edmundo Garzalara. 17 y las 9. Pausa comercial. Hoy en Piedras Negras. Entregaron una nueva plaza. Con esa regresamos. Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua. Se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas. Juntos mejoramos. Actívate por la salud. Todos los domingos de 8 a 11 de la mañana. Ven a las macroplazas 1 y 2 en familia y participa en la ruta de activación por la salud. Encontrarás actividades deportivas, atención médica, caminatas y paseos en bicicleta. Tu salud es importante. ¡Reactívate! Gobierno Municipal de Piedras Negras. Ven al Mirador. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice. Pregunta por el New York y Levi Roll con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. Juntando y ahorrando en El Mirador. Ven y conoce el Parque El Cenizo. Este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5, ideal para armar las retas, así como una cancha para niños pequeños. En el corazón del parque se ubica la cancha techada multifuncional, equipada con porterías para el fútbol y aros para básquetbol, así como un área de graderías. En este parque, además de practicar deportes, puedes pasar un tiempo de convivencia en familia, ya que cuenta con área de asadores y bancas. Ya lo sabes, visita el Parque El Cenizo, ubicado en calle Víctor Bravo, de la colonia El Cenizo. Hoy los habitantes de Lomas de la Villa recibieron la rehabilitación de un área recreativa. El rescate y rehabilitación de plazas públicas sigue siendo una de las prioridades de la presente administración, con el fin de que la población, pero sobre todo los niños y los jóvenes, cuenten con espacios dignos para la recreación y la práctica del deporte. Es por ello que se continúan las acciones en ese tenor y ahora tocó el turno al área verde ubicada en la colonia Lomas de la Villa, de acuerdo a lo dado a conocer por el director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales de la Tijera. Pues como ya saben, el tema de plazas, rehabilitación, no solamente de construirlas, sino también rehabilitarlas, es prioridad para esta administración. Hoy nos encontramos de nuevo, como les comentaba, aquí en Lomas de la Villa, en un espacio donde ya estaba completamente abandonado, ya solamente quedaba pues ahí el resbaladero y más o menos en condiciones, los columpios ya no tenían, ya no se podían usar. Y bueno, estamos aquí ya con una cancha de fútbol para niños, adolescentes, pequeños, que se la estaban dando muy buen uso. Lo primero que hicimos aquí fue el tema de agua, rehabilitar todas las tomas de agua, porque no había agua y sin agua, pues ya saben, no podíamos reforestar. Ya hoy contamos con más de 10 árboles encinos verdes de 3 pulgadas. También le plantamos algo de bugambillas para darle, trabajar también algo con la imagen urbana de aquí de esta plaza. Por su parte, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, reconoció que si bien la autoridad se esfuerza por invertir los recursos en este tipo de obras, es necesaria también la colaboración de la ciudadanía. Es por ello que reconoció y agradeció a Armando Cruz Briones, de 63 años, quien de manera voluntaria atendía la plaza antes de la remodelación, pero que ahora fue contratado por el municipio para hacerlo de manera oficial. Él se tuvo a bien de rehabilitar una toma, podríamos decir que hasta clandestina, en aras de darle agua a uno que otro arbolito que todavía sustituía por ahí. Conocí a Armando, conocí su historia, y son de los hombres o mujeres valiosas que sin ningún interés, al principio, él quería hacer su parte por darle vida a este espacio público, que es una plaza. Ahí el municipio lo contrató. Las plazas viven y sobreviven y se embellecen más si tenemos hombres comprometidos en cada colonia como Armando. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. A partir de este viernes, se paga el bimestre julio-agosto del programa 68 y más. Y no termina, ¿eh? Además del pago de este bimestre, habrá un incremento de 400 pesos. La subdelegada del gobierno federal, Rocío Domínguez Vital, dio a conocer que fueron aprobadas las fechas para el pago del bimestre julio-agosto del programa 68 y más, tanto para las comunidades rurales como el área urbana del municipio de Piedras Negras. De esa manera, declaró que este viernes se estarán llevando a cabo los operativos para el pago a los residentes de los ejidos de los diferentes municipios de la región norte, incluyendo la comunidad de San Isidro. Domínguez Vital indicó en relación a los beneficiarios de la área urbana que se estará entregando el apoyo a partir del lunes en las instalaciones del CONALEP, de acuerdo a la calendarización que está por darse a conocer. Destacó que a partir de este bimestre, el apoyo se incrementa a 3.100 pesos únicamente a beneficiarios del programa 68 y más, ya que se autorizó un aumento de 400 pesos. Agregó la subdelegada del gobierno federal que en el caso de quienes cobran la ayuda por medio de tarjeta de débito, la mayor parte de ellos ya deben tener depositada en su cuenta el pago del citado bimestre. Sí, es el bimestre de julio-agosto, iniciamos el viernes en lo rural en varios municipios de aquí de la región norte. ¿Por lo que respecta a Piedras Negras? En Piedras Negras también iniciamos el viernes, que es en San Isidro, y el lunes lo urbano en el CONALEP. ¿El CONALEP todavía no está la calendarización autorizada? Todavía no la envían, ya la mandamos a nivel estatal para que la autoricen, estamos en espera, ya para darla a conocer. ¿Quiénes se le han reflejado por tarjeta de débito? También, desde la semana pasada ya se les están depositando un incremento de 400 pesos, se les está depositando 3.100 pesos a los beneficiarios de 68 y más, discapacidad no, nada más 68 y más. ¿Y pueden estar pendientes también para incorporaciones que ya aproximadamente están a 65 y más, verdad? Sí, tenemos en el mes de julio, se abre la plataforma para los registros, y nada más hay que esperarnos para que nos den el día para empezar con esos registros. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Afortunadamente en Piedras Negras se siguen presentando oportunidades de empleo, hay oferta laboral en las empresas de esta ciudad, sin embargo, no están exentas de sufrir paros técnicos. El líder de la Confederación de Trabajadores de México, Leocadio Hernández Torres, reconoció que aún y con la estabilidad laboral que muestran casi todas las maquiladoras de la localidad, donde incluso están contratando personal, estas no están exentas de sufrir paros técnicos. Indicó que esta situación se podría presentar solo si hay retrasos en la entrega de algún material, componentes, o bien porque se pudieran ver interrumpidos contratos con los clientes y no por cuestiones propias de la empresa. Hernández Torres agregó que por el momento las maquiladoras están operando a un 70% de su capacidad y se espera que antes de que finalice el presente año puedan estar ya trabajando al 95% o al 100%. Lamentablemente, bueno, afortunadamente en estos momentos no tenemos ahorita paros técnicos, pero no podemos todavía cantar victoria, todavía podemos tener, estamos sujetos a que tengamos problemas de un momento a otro, pero ahorita el comportamiento, yo considero que vamos bastante bien, yo considero que uno factor importante conforme vaya avanzando esto, sobre todo que las personas se vayan teniendo acceso a la vacuna y dentro de un tiempo ya podemos tener, estar, por si no, a un 100%, por lo menos en un 90-95%, que eso sería excelente, ¿verdad? Y eso nos daría mayor certidumbre para evitar este tipo de problemas en el ámbito laboral como los famosos paros técnicos a raíz de problemas con los componentes. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Siete y serán ya las nueve de la noche. Hay una graduación en la técnica 84, pero esta graduación no será presencial. Tendrán una caravana de autos. Será el próximo viernes, mediante el Consejo Técnico Escolar, en que los docentes se pongan de acuerdo de cómo será el festejo de fin de cursos de la secundaria técnica número 84, ya que se pretende realizar una caravana de autos que no genere muchos gastos para los padres de familia. La directora Gloria Esparza dijo que las clases presenciales siguen en forma. Hasta el momento no se ha tenido ningún problema de salud con los muchachos y se pretende que así siga, por ello es muy difícil que se lleve a cabo festejo de graduación de manera presencial. Comentó que se analizan todos los puntos de que el fin de curso no obligue a los padres de familia a hacer gastos innecesarios, por lo cual si los docentes indican no hacer festejo en caravana de autos, se citará a los padres de familia para la entrega de certificados. Pues tenemos nosotros indicaciones, nos están diciendo que, dice que en relación de las 180 escuelas del plan piloto, nos están dando recomendaciones y una de las recomendaciones es precisamente eso, de que cuidemos y evitemos que hacer gastos innecesarios a los papás y sobre todo pues exponer a los muchachos. Entonces nosotros vamos a, quizás para no dejar pasar, tener un detalle con los muchachos en su graduación, sería pues organizarnos una caravana y poder estar saludándonos y entregarles pues su certificado, pero pues ya sería el viernes analizando todas las situaciones con los profes y tomar la decisión. Ahorita tenemos 121 alumnos. Les va a bajar la información, ellos están todavía pues terminando y cerrando su periodo, su tercer periodo de evaluación. Entonces ya sea nuestro contacto que es ahorita presencial con los alumnos que no teníamos conexión y pues los alumnos que han estado trabajando de manera virtual pues con los profes por medio del WhatsApp y también con nuestra página de Facebook. Ahí ya les bajaríamos la información de lo que decidamos el viernes. Con imágenes de Tomás Escareño para Superchannel 12, Hilda Aguilar. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Pronóstico del tiempo para esta noche. Una mínima en los 25 grados centígrados. El cielo estará medio nublado con la bocanada de aire caliente porque es la verdad, el aire está caliente a 21 kilómetros por hora. La humedad es del 80%. De ahí que el bochorno se sienta en la ciudad el resto de la semana, 39 como máxima, mínimo en 25. Ese es el pronóstico del tiempo. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Tres a las nueve. Vamos a la lotería porque hay mucha gente preguntando en el centro de mensajes sobre la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Aquí están los números ganadores. Esta noche la lotería cae al billete con el número 47.987. Trae 21 millones de pesos. El segundo premio con 2 millones 550 mil. Al billete con el número 52 mil 951. Hay reintegros al 7 y al 1. Felicidades a los ganadores. Nos vamos. Gracias por su atención. Se quedan en buenas manos en Tele Saltillo. Buenas noches. Pásenla bien. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Estas clearly te va a llenar. Upostます a lema. Us. Experien Willow. Sabien Willow. Exuvericia. Usuvericia. 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 Usupericia. Gracias por ver el video.